Hoy estamos lanzando una nueva campaña nacional, tanto CETERA como la CTA, impulsando por un lado la justicia completa para Carlos Fuente Alba y también estamos exigiendo a las autoridades de Neuquén justicia y cárcel efectiva, cárcel federal para Poblete que ya ha sido visto en numerosas ocasiones profugado. Hoy nos acompañan compañeros de hijos, compañeros de madres, de familiares, del APDH, nos acompañan del centro Pablo Imen, del Centro Cultural de la Cooperación y nos acompaña la compañera Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos, que junto con los compañeros del sindicato, en Neuquén viene impulsando una campaña muy fuerte para el esclarecimiento y para la cárcel a los responsables del asesinato de Carlos. La Central de Trabajadores de la Argentina forma parte y toma esta campaña, vamos a hacer difusión y participación de los trabajadores en todo el país, vamos también a tomar parte en esta campaña como Internacional de la Educación. La Internacional de la Educación va a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la presentación que está haciendo CETERA y la Confederación Sindical de las Américas también va a tomar el tema. Nosotros creemos que la justicia media no es justicia, creemos que la impunidad sigue siendo el resultado de un juicio que simplemente se limitó a condenar a un individuo, al autor material, y que los autores intelectuales y que toda la cadena de mando policial de la oficialidad quedó eximida de tener que rendir ante la justicia cuenta de los actos que significaban asesinar a un compañero inocente. Vamos próximos a cumplir 8 años del asesinato de Carlos y en el marco de eso, como lo hice hace muchos años atrás entrando a la CETERA, acompañada por muchos de estos compañeros que están hoy acá, seguimos caminando en la estructura de la CETERA por lograr que se cumpla esto que llevamos tan adentro y que es una de las bases fundacionales de la CETERA, la memoria, la verdad y la justicia. Por eso, en honor a eso, creemos todos nosotros y sostenemos que es fundamental que se investigue a la cadena de mandos de la policía que estuvo aquel 4 de abril del 2007 en Arroyito. Sabemos que hubo un plan para matar, que hubo órdenes. Todo el país, por no decir también Latinoamérica y más allá de Latinoamérica, vio a través de los medios cómo fue asesinado Carlos. Para nosotros la Fuente Alba II significa la responsabilidad de esos policías que hicieron lo necesario para que Darío Poblete, el autor material, se apostara en posición de disparo antes que pasara el auto de Carlos. Por eso sostenemos que hubo un plan que fue encubierto antes y después del momento del disparo. Por eso decirle a la comunidad en general, la que por ahí no recuerda tanto de estos hechos, que sí hubo acciones premeditadas, que sí fueron ejecutadas a través de los más altos jefes y funcionarios que estuvieron en el gobierno del exgobernador Jorge Sovich. Tampoco vamos a permitir que Darío Poblete, después de 7 años que fue condenado, sea visto en la alcaldía de Zapala con privilegios. Nosotros cuando decimos cárcel efectiva estamos hablando de que no tenga ningún tipo de privilegios y nosotros consideramos que en Neuquén Darío Poblete está resguardado por la propia policía de Neuquén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!